El malo es el de la momia. Claro, Borslok... Sí, Borslok... 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 ¿Cómo se llama? Borslok... Arnold, ¿no? Arnold Borslok, ¿no? Borslok. Borslok. Jürger Plakton. ¿Eh? Voy a hablar yo... Posiblemente la mejor película de Jean-Claude Van Damme. La mejor película en cuanto a todo, ¿eh? Lo que engloba es una película. Puede ser más mítico Contacto o Keep Bossing, pero para mí esta es la gran película de Van Damme. Y el estreno de Jean-Claude en Hollywood, ¿no? Que se lo trajeron de allí de Hong Kong a hacer películas de acción. Pues dice, hostia, vente aquí. Entonces se juntaron Van Damme en su mejor momento, que venía a hacer Soldado Universal, y estaba en la cresta con Jean-Claude. Y hacen un peliculón de acción que... O sea, que... Me flipa. O sea... Es que es mi peli favorita de Jean-Claude Van Damme. Es que me hacen los diálogos, tío. Parece una película maravilla, tío. La verdad que... Aquí estoy contigo. Yo soy muy, muy... Siempre he sido muy fan de las películas hongkonesas de John Boo. ¿No? The Killer, A Better Tomorrow, Herbidero, todas estas. Y claro, cuando John Boo, bueno, pues se va a Estados Unidos a hacer carrera allí, la primera película que hace es esta. Que luego hace otras cuantas. Pues cara a cara, la de alarma nuclear, esta, tal. Pero esta película, para mí, es la que tiene toda la esencia de John Boo. ¿No? Sí que todas sus películas tienen su marca, pero esta es la más John Boo. Es como las películas que hacía en Hong Kong, pero en Estados Unidos. Y Van Damme con el pelo ese a loca mela, a mí es que me flipa mogollón. ¿Qué quieres que te diga? Ya sé que está... Tú lo ves y dices, este va a sacar la cabra, la escalera y el organillo. Pero no, no. Suelta ahí unas hostias que alucinas el tío, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y aparte te digo una cosa. La historia, al final, es que está... Ya había visto algunas pelis, yo... Tiene una Michael Dudikoff, parecía... En los 90 salieron un par también, pero bueno, básicamente un grupo de gente de poder que se dedican a cazar indigentes y gente pobre por sus fetiches, ¿no? De decir, pago dinero a una empresa y ellos me proporcionan a un tío que no tiene familia y puedo tener el placer de cargarlo con armas y tal, ¿no? Y a estos pobres, desgraciadas, pues se les ofrece un cinturón lleno de dinero y, bueno, al final matan a la persona equivocada, la chica investiga y pide ayuda a Van Damme y Van Damme se da cuenta de la red criminal que hay detrás de la ciudad, ¿no? Y se convierte Van Damme, pues, en la persona que buscan para matar, ¿no? Claro. Ese es el resumen de la peli. Lo que pasa es que la peli es que al final está John Boo, que dirige la... Mueve la cámara que lo flipas. O sea, nunca ha estado mejor Van Damme, yo creo, en escenas de acción. Y luego, aparte, está rodeado un elenco que flipas, porque a mí el personaje... Yo siempre digo, como amante del cine de acción, ya me voy a poner serio, que siempre tienes que tener un nivel... O sea, un malo a la altura, ¿no? Claro. Y está Alan Henriksen, que está increíble de malo, y luego su guardaespalda, que es su mano derecha, que es el malo de la momia, el Borno Aslo este, Arnold Borlo, como se diga. Borno Aslo. Sí, Borno Aslo, no sé cómo se llama. Pues está a la altura también. Entonces, tío, ahí hay una tensión que se va bascando toda la película, que eso es primordial, hay una peli de acción. O sea, tienes que tener a un malo a la altura para que luego el clima final sean hostias ahí. Y esto aquí es que sigue toda la esencia de película de acción de los 90, pero increíble, ¿no? Y luego, sobre todo, la película, las escenas de acción siempre van doblando la apuesta, ¿no? Se ven unas cosas alucinantes. Unas coreografías, unos tiroteos, unas cámaras lentas, unas fantasmadas de esas que a mí tanto me encanta ver, ¿no? En las películas, ¿no? De, ah, fantasma, pues a mí es lo que me gusta ver. Pues ver cómo Van Damme se pone en una moto de pie, suelta el manillar y empieza a disparar, ¿no? A un coche, se da de frente con el coche, sale volando, da una volterita y te cae de pie, que dices, puto amo, tío, me encanta. Claro, sí, pero bueno, al final era el cine de John Booth, es que ese era el cine. Sí, sí, como la vida misma, que pongan esto de anuncio de la DGT, ¿sabes? De cuidado en la carretera, cuidado con los Van Damme, cuidado. No, no, pero la película, tío, o sea, y aparte el tío maneja la cámara, tío, y la tensión sobre todo, tiene unas escenas, tío, o sea, muchas veces te lo digo de broma, ¿no? O sea, cuando el cachondero, ¿no? Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, yo, o sea, a pequeña escala, voy a hacer algo de terror seguro, pero cuando sea rico y tenga pasta, voy a hacer una pelea de acción, eso ha estado clarísimo, yo voy a ser el prota, te lo digo, siempre lo digo, ¿eh? Digo, la voy a financiar yo, aunque fracase, pero voy a decir, ahí tengo mi película de acción, yo fui una película de acción, ¿sabes? O sea, porque es que, pero bueno, quitando el terror, es que la acción y sobre todo de esta película, es que está en mi top 10 de películas de la historia, pero que lo que te estaba diciendo es que, hablando ya de la película en hoy, y degradándola un poco más, es que tiene secuencias, tío, a mí, por ejemplo, que John Booth, que la hace bandando, pero, solamente hay un momento en la película que el tío sale por la puerta y siempre como juega con la cámara lenta, pega el golpe en la puerta, con el reflejo del cristal Beco, de estos se están tramando para robar a la tía, un primer plano al pendiente, primer plano a la mano de cómo se separa la gabardina para pegarte el ostión, todo ese corte de secuencias que va metiendo ahí, y dices, chaval, cómo está presentando al personaje, qué maravilla, tío, ¿sabes? O sea, en un momento ya te ha dicho, cuidado que este tío es duro, ¿sabes? Y encima es listo, ¿sabes? Porque luego al final no deja de ser un marinero que ha sido militar de joven y un muerto de hambre y tal, pero dices, joder, qué pasa, y estos detalles lo tenía mucho John Booth, ¿no? Claro, claro. Yo que he visto, o sea, podríamos hablar un día de Broken Arrow, que es la de John Travolta y Christian Leiter, que te puedo decir que también es muy loca, es loquísima también a nivel de acción, luego yo creo que en cara a cara ya se calma, dices, vamos a hacer algo más serio, pero Broken Arrow es muy loca, porque también es una peli que me mola de los 90, pero también es loquísima de acción, pero tiene mucha, mucha secuencia, y luego la secuencia mítica que él hace, luego la copia en cara a cara, la de recargando las pistolas con una pared en medio, pero él saca el plano y los dos van cargando, pero van... Estás muy lentos con las armas, ¿eh? Ahora vas a ver cómo tal. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo has hecho fatal, lo has hecho muy mal. Ya, ya, pero es que soy muy malo, tío. Muy mal, tío, muy mal. Pero, pero porque es en cámara lenta, lo hago en cámara lenta también. Venga, pues hazlo en cámara lenta, va. Venga. ¡Otra vez! Me flipa, tío. O sea, ese rollo, a mí es que ese rollo de que saca el jump, es que lo de las palomas también, que juega mucho con las palomas. Siempre. Siempre. Siempre juega en ese rollo. ¿Sabes? Y luego hay una secuencia también muy mítica, y aquí me explayo yo, ¿eh? Sí, sí. Hay una secuencia muy mítica también cuando va a ver al gordo, hay el típico, bueno, que trabaja para la secta esta, bueno, ricachones, ¿no? Que es el que se encarga de contratar a los indigentes, que repartan la propaganda de las prostitutas y tal, pero realmente va captando gente que no tengan familia, ¿no? Y hay un momento que él fuma puros, tío, y llega allí y le dice, hombre, Randall. Y el otro se pone nervioso. Ay, riesgo. Riesgo Boudroff. El nombre, Riesgo Boudroff. Vaya nombre de protagonista. Riesgo Boudroff. Que le pregunta la tía, ¿por qué te llamas Riesgo? Y dice, porque mi madre tuvo un al tenerme. Me flipa, ¿sabes lo que te digo? Y Boudroff, no, eso era el apellido de mi padre. Ahí ya no hay tanta guasa. No, pero que esto, esto a la 20 minutos, media hora, ¿eh? Y es que aquí hablo porque me flipo con esa película. Y llega y le dice, hombre, Randall, ¿cómo está? Vengo a hacerte unas preguntas. Y el gordo ya se empieza a poner nervioso. Este, ¿qué pinta aquí? Y se va a encender el puro y el Van Damme. Sin venir a cuento, con una cerilla, no sé dónde la enciende, y se lo pone así y el gordo, y le sopla, ¿no? Y ahí aparece el de la momia. Randall, que estás con tus amiguitos, ¿sabes? Y hay un primer plano que, muy italiano, que solo enfoca los ojos del malo con Van Damme, del malo con Van Damme. Y el Van Damme, vámonos. Eso, así que yo no soy cineasta, la tía le dice, ¿por qué nos vamos? Plántale cara, le dice, no es el momento todavía. A mí no necesito 200 disparos ni 200 muertes, solo la tensión que maneja ahí ese tío. Claro. Solamente el apagar la cerilla con esa chulería, que no sabe ni dónde la enciende. Y esa mirada de ojos, de decir, esto es peligroso, pero yo también. Y es que se ha sido la película. Por eso te digo que para mí es un mejor película, porque es el mejor director. O sea, sabes que es de los mejores directores con los que ha trabajado, ¿verdad? Que viene, o sea, fíjate tú que este tío relanza la carrera también, dos años antes, de Ronald Emerich, con Soldado Universal. Que es que Ronald Emerich venía de Alemania, de hacer sus películas, y le fichan para hacer en Hollywood Soldado Universal. Y él pega el boom con Soldado Universal. Y luego con, o sea, se tira. Que al año siguiente estrena Time Cop, que también me parece una obra maestra de Van Damme. Buenísima. Son 4 o 5 años, que es la famosa historia de Van Damme, así de modo viejo cebolleta, que a él lo llama Universal, y en el año 94, después de arrasar con Time Cop, y le dice, te vamos a ofrecer un contrato de 3 películas, a raíz de 15 millones cada película. Y dice, no, yo quiero 25 millones por película porque quiero cobrar más que Jim Carrey. Porque en esa época era Jim Carrey el mejor pagado. Y le cuelgan el teléfono. Y él cuenta que cuando cuelga el teléfono es el mayor error de su vida. Porque en esas 3 películas iba a hacer 2 películas y en el 99 iba a ser Lobez Noel. Pero hay un contrato para ser Lobez Noel. Tú imagínate, Van Damme, que ya entra a finales de los 90, The Quest, y todas estas películas que ya son... Imagínate meterte con superhéroes, el Lobez, lo típico. A día de hoy, que yo lo pienso, lo típico, te haces viejo con 60 años, pero te pone la polla dura a ver a Van Damme volviendo a ser Lobez, como está pasando con Michael Keaton. Este es el problema que ha tenido Van Damme y Seagal, que no han tenido nunca, y esto es una opinión mía, nunca han tenido un personaje emblemático como ha tenido Stallone o Schwarzenegger para refugiarse cuando ha venido el tiempo malo. Stallone resucita a Rambo o Rocky y vuelve, Terminator vuelve, pero estos dos nunca han tenido ese personaje que han necesitado. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que Blanco Mano es un peliculón. Creo que en esos principios de los 90, tanto Seagal como Van Damme le pudieron mirar la cara a Stallone y Schwarzenegger con estas películas. Esta es una de clarísima y me parece la mejor película de Van Damme, pero de aquí a Lima. Me flipa. Total, total. Yo suscribo, suscribo cada una de las palabras de mi amigo. Una auténtica maravilla. Chicos, chicas, si no la habéis visto y esta review os ayuda a animaros, pues mira, nosotros felices porque es un peliculón. Y ya lo sabéis, le dejáis un like al vídeo, un buen comentario, ponednos a ver qué os parece esta película, a ver si es la que más os gusta de Van Damme, a ver si os gusta otra, a ver qué os parece John Boo. Nosotros leemos todos y activad la campana que eso os va a venir siempre muy bien para enteraros cuando subimos vídeo. Oye, qué bien me he quedado esta. Tenía ganas de tocarla. Te has quedado a gusto. Hombre, tío, no quería desplayarme más. Sacaron una segunda parte hace un par de años. Sí, sí, sí. Con Scott Atkins, ¿sabes? Que también sopla muchas hostias. Sí, 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 sí. Sí, ya te digo, una peli que me mola mucho, tío. Es buenísima, tío, ¿sabes? Tiene un rollazo de Van Damme aquí, tío. Vale, vamos con la siguiente. Véngale. Hay una peli muy buena, tío, que un día tendríamos que traerla en un futuro. JCVD, que es buenísima, tío. Sí, está bien esa peli. Esa está guapa, tío, porque hace del mismo. Tío. No, no, no. ¡Gracias!